Por eso tengo el orgullo, orgullo de mexicano Quiero morirme tomando con una copa en la mano El trabajo que les dejó Se lo voy a recordar Me acompañé a mi tumba, ¿dónde me voy a quedar? En mi cruz pongan mi nombre y la fecha del final Yo sé que voy a morir Me acompañé a mi tumba, ¿dónde me voy a quedar? Me acompañé a mi tumba, ¿dónde me voy a quedar?